Hola, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Daniela Aruchero Castaño y me presento pues para las personas que no me conocen y suscríbanse a mi canal Bueno, nada, este video es sobre el bebé precioso de mi abdomen mi abdomen marcado, definido, genial mentiras no, pero si es precioso Bueno, muchas personas me han preguntado cómo logré marcar mi abdomen, cómo logré definirme y la pregunta es, y la respuesta es, no sé cuál es la respuesta Mentiras, este video es sobre cómo yo logré hacerlo Obviamente es un proceso, pero no es imposible Bueno, la verdad yo tenía muchas ganas de hacer este video También en Instagram me habían escrito cómo hiciste para que logré marcar tu abdomen Cómo hiciste para el abdomen, el abdomen, el abdomen Bueno, yo lo quería hacer, simplemente que quería como organizar como mis ideas Sí, como lo que iba a hablar en el video porque siento que el tema de la nutrición y el deporte y todo es como un poquito delicado Porque lo que me funciona a mí no te puede funcionar a ti Y sí, pues como, bueno La cosa es que yo voy a hablar de lo que a mí me funcionó Sí, de lo que a mí me funcionó y cómo hice para marcar mi abdomen Bueno, quiero empezar porque es importante hablar de eso Quiero empezar diciendo que yo ya llevo dos años haciendo ejercicio de manera constante Yo hago ejercicio seis veces a la semana Sí, o sea, descanso un día La cosa es que yo no solo entreno abdomen Yo entreno cada parte del cuerpo O sea, digamos, un día pierna, un día glúteo, un día abdomen, otro día brazo, otro día espalda Todo el cuerpo lo entreno Algo muy importante es entender que no todo es ejercicio O sea, yo no le puedo dar el crédito al ejercicio porque sería mentira Una falsedad total ¿Por qué? Porque yo también como muy bien De hecho, como muchísimo Pero como muy bien Digamos, gracias a Dios me gustan las verduras Me gusta todo Entonces como de todo Pero como muy bien No aguanto hambre Mucha gente cree que yo aguanto hambre La niña está súper flaquita No, o sea, yo como muy bien, gracias a Dios Entonces, sí, como muy bien Como muchísimo Yo creo que una de las ventajas es que yo cocine Porque me gusta hacerme mis cosas, mis comidas Y todo eso Entonces como que puedo Digamos, me da antojo de algo Entonces yo digo, voy a ir a hacerlo Y lo hago Entonces como genial Tomo muchísima agua Tengo agua canada Esto lo tengo lleno Agua, agua, agua Tomo mucha agua Pero también es porque me gusta el agua O sea, ventajas Siento que no es tan importante hacer cardio El cardio Miren porque qué rico sería Pero es más importante la nutrición Entonces, claro que hay que fortalecer el abdomen Hay que entrenarlo Pero la verdad yo le entreno solo dos días por semana De resto No más Entreno el resto del cuerpo Cuando yo empecé Sí, cuando yo empecé a hacer como ejercicio Y todo esto Del ejercicio, de la alimentación y eso Yo no entrenaba con pesas O sea, no entrenaba con peso Porque yo tenía metido en la cabeza Que si yo entrenaba con peso Me iba a poner como un hombre Así La roca O sea Yo en serio No sé uno por qué tener eso metido en la cabeza Bueno La cosa es que yo me empecé a dar cuenta Que yo ya no estaba progresando O sea, me adelgacé mucho Y no estaba viendo músculo O sea, nada Entonces yo dije ¿Qué está pasando? Claro Al ver esto yo empecé a buscar Y así como ¿Qué hacer? Bueno, todo eso Y me aparecía que Empezar a entrenar con pesas Lo empecé a hacer Y ¡Bum! Me marqué Obviamente es un proceso Vuelvo y explico Es un proceso No es que un día haces pesas Y ya el otro día te levantas Con el cispack Así súper marcado La chocolatina No Pero Sí O sea, va a ser más rápido Ver como el proceso de Definición Cuando estás entrenando Con pesas Mucha proteína Mucha proteína Yo como mucho huevo Como mucho pescado Como mucha carne Como mucha quinoa Como muchas legumbres No es que yo como de todo Pero la proteína Fundamental Muy importante Es tener en cuenta Que a veces Como que la motivación Para entrenar Se acaba Simplemente Si tú ya no No tienes motivación Para entrenar Pero Si tienes disciplina Y la disciplina Es importante En serio Muy importante Porque hay días Donde yo llego Súper cansada Del colegio No quiero saber Del colegio No quiero saber De la No quiero saber De nadie No quiero saber De nadie Y no quiero hacer nada Pero yo digo Tengo que entrenar Y tengo que entrenar Y entreno Entonces eso es algo Que me ha ayudado bastante Como mantenerme Así constante Con todo El tema del ejercicio Y mi cuidado Entonces Disciplina Fundamental Dejar de clasificar A los alimentos Como buenos Malos También organizarse Con el tema De las comidas Digamos Yo tengo ciertos horarios Para alimentarme Para alimentarme Yo como mucho Entonces Transportar mis comidas Sí Yo ando Como con cuatro cocas Siempre Siempre Es como que En el colegio Llevo mis coquitas Y todo Como así Organizado Mis comidas Aparto el tiempo Para poder Cocinar Y todo eso Para poder Llevarlo al colegio Y pues alimentarme allá ¿Por qué? Porque la verdad Sí O sea Yo siento que Quedo como más llena Con lo que yo llevo Organizo mejor Como lo que voy a comer En el día Entonces Así lo hago yo Y pues no Incluso cuando voy Como a la escuela De modelaje Llevo mis comidas No sé O sea Se me facilita más Como Tener algo que comer Ahí rápido Y no ir a comprar En otro lugar Y no sé O sea Se me facilita Y siento que Podría ser un gran tip Un grandísimo error Que cometí Cuando empecé En todo esto Fue juzgar mucho Los carbohidratos Yo decía No es que Si dejo de comer Carbohidratos Me voy a poner así Super Guau No O sea Dejé de comer Muchos carbohidratos O sea Me restringía bastante Y eso me afectó De gran manera Y ahora como mucho Ya para finalizar el video Recordarles que es un proceso O sea No es De la noche a la mañana Que uno se marca Y así Super fuerte No Un proceso Que uno se tiene que disfrutar Porque en serio Puede ser un proceso largo O puede ser un proceso No tan largo Pero Con disciplina Todo se puede Entonces pues nada Espero les haya gustado El video Los tips Y Suscríbanse a mi canal Me dejan en los comentarios Que les gustó Que no les gustó Y pues Si les gusta mi abdomen Porque a mí sí me gusta No es mentira Pero no Si me siguen en Instagram En mis redes sociales TikTok Instagram Suscríbanse Y pues nada